Abre la morga a sus ojos, largo milagro del cielo, que un día de luna, prendió su encanto y volvió. Canta y suba, se ha entablado, que esta noche de garufa, se pone contento el barrio con los versos de la morga. Ya se aprontan para darnos el abrazo más cordial. Unan las salidas, acá están de nuevo, aire de lufado, perros callejeros, relojeando el mostrador, los zapatos y el licor, una antigua tradición, manandrines de cartón. Vuelve al empedrado, morga clandestina, corazón de latas, otro amor de esquina. Llegará una historia fugaz en el dulce templo del bar, el barrio ya está de fiesta con su ritual. Un abrazo a contraluz, otro verso a tu salud, parolito en el silencio crudo del sur. Con un tango en el disfraz, presagiando el temporal, canta la morga, rompe el silencio, con el recuerdo de una canción. Salió el camión, un año más, desde la plaza de Jacinto Vera, la eterna magia del bufón. A ser hermosa la tradición, dicen que son la orquesta de un trotamundo, que la alegría por los balcones. Eso le dio calata para los niños que no se entibian los corazones. Las rondas populares que nos cantaban nuestras abuelas para dormir. Renace la ilusión, cuento de un gran amor, otra vez volvió. Cante y suba hacia el tablado, que esta noche de garupa, se pone contento el barrio con los versos de la morga, ya se afrontan para darnos el abrazo. Buenas noches, carnaval. Buenas noches, carnaval. Buenas noches, carnaval. Buenas noches, carnaval. Me contaron por ahí, en un lugar cuya nombre no quiero acordarme, que existieron magos alquimistas, practicantes de la hechicería, ruidosos pendencieros de lo desconocido y que ellos, haciendo uso de sus poderes, se dedicaban exclusivamente a hacer hechizos y brebajes para conquistar a las mujeres. Varios conatos de violencia con sus maridos, con los de las mujeres, claro está, hicieron que se fueran retirando y se dedicaran a practicar su magia en pequeños poblados, engañando así a viejos y a viejas, a niños, a niñas, a maridos y a maridas. El día menos pensado, sus poderes desaparecieron, se fueron. La historia que les cantaremos cuenta como estos magos quisieron recuperar sus poderes y de un tal salvador, de un mundo dentro de una botella. Con ustedes, los actores. Saber que se perdió lo que una vez tuvimos y que se nos fue. Tal vez una ilusión perdidos en el tiempo, fiebre del amor. Pensamos en correr, tres para el otro día, para volver. Y así poder volar, junto con el viento original. No vemos nuestro sol, ya no hay magia. Fue el ojo de un dragón o fueron las trenzas de una mujer lo que nos dio el dolor frío en el verano tan solo que morimos sin pensar. Voy a lo profundo sin mirar ya no hay magia. Voy a abrazar con vos hasta el amanecer. Si todo se perdió, no hay nada que temer. Si todo se perdió, ya no hay magia. Ya no hay magia. Ya no hay magia. O la perdieron. Mi nombre es Salvador y así como lo dice mi nombre, vengo a salvarlo, señores. Escúchenme una cosa, soy vendedor de objetos mágicos. Pídanme lo que quieras, seguramente se los puedo dar, por favor. Y yo quiero escribir las canciones más lindas del mundo. Y yo quiero un amor para toda la vida. No, 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 no. Ni las canciones ni el amor existen, queridos amigos. No, 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 no. No se engañen. No se engañen. Salvador, Salvador. Pero tolomeo, tolomeo. No, no. Pup, tolomeo. Pup, tolomeo. Sí. ¿Qué te pasa, tolomeo? Te veo triste, te veo desahuciado. Pídeme lo que quieras, Salvador, está las órdenes. Trabajo. Ah, jajaja. Un desocupado. No. Un multiemple. Ay, tolomeo. Trabajo. Solo quiere trabajar. Es complicada. La enfermedad. Marca tarjeta. O pone el dedo pulgar. El multiempleo está de moda en Uruguay. El multiempleo es una cosa que no puedo evitar. Soy un enfermo del trabajo y del consumo. Vendo chorizos en la puerta del estadio y café. Y del fueguito, si querés, te vendo el humo. Habla corrido el inglés, se lo puede demostrar. One shot in front of the man, y un band, y un band, y un trolo. También yo soy de francés, digo madame y messie. Pepe Le Pou, de champiñón, de un caverné. Marca tarjeta. O pone el dedo pulgar. El multiempleo está de moda en Uruguay. El encargado de explotar el gran cilindro fui yo. El corredor general Flores es mi obra. Soy el que lleva a los contables en el asunto de ANCAP. Y el asesor de Miquelina y de Caloya. También es el escritor, es el que escribe guión. En Canal 4, en el programa de Pachera. Y si me dan a arreglar, yo no lo voy a dudar. Soy la vedette de la comparsa de Canela. Bien, por modernos, es tiempo de acumular. Aunque tu vida ya no vuelva nunca más. Levanto muertos y nadie se lo puede imaginar. A borda berrilo, junte con cucharita. Al cusquichico lo salvé de una caída mortal. Estaba arriba del ego de su familia. El cirujano al señor, una tarea mayor. Un desafío que no resulta sencillo. Alguien me vino a buscar y ahí empecé a transpirar. Cuando acaban y lo operé del calzoncillo. Nuestra trabajo, metan más horas y más. Viva su vida, pa' trabajar. Pague las cuentas y cuando quiera acordar. No tendrá vida pa' poderla disfrutar. Me busqué en la changa y fue de sereno adentro del codicen. No se pueden opinar, no se pueden opinar, no se pueden ofensar. No se pueden más, no se pueden. ¡Viva Sandra Mianovic! No, Tolomeo, no, Tolomeo. Pup, Tolomeo. Pup, Tolomeo. Estás aprendiendo muy poco de lo que te estoy dando. Miren lo que tengo acá. ¡Ay, qué hermosura! Mira, Tolomeo, miren ustedes, miren lo que es esto, qué cosa más linda. Toma, Tolomeo. Estos zapatos son mágicos, Tolomeo. Mágicos. Con estos zapatos, Tolomeo, patearás en la luna y te llevarán a lugares inesperados, Tolomeo. Con los zapatos que caminan y caminan, llegó el popurrí. De lengua afuera se arrebatan los zapatos y bailan así. Con los zapatos que caminan y caminan, llegó el popurrí. De lengua afuera se arrebatan los zapatos y bailan así. Dirigentes sindicales son procesados por chorros. Se las llevaron de arriba para una caja de ahorro. No se confunda, mi amigo, que el obrero no es ladrón. Siempre hay manzanas podridas que van pudriendo todo el cajón. Con los zapatos que caminan y caminan, llegó el popurrí. De lengua afuera se arrebatan los zapatos y bailan así. Se acumula la basura por los paros de adeón. El ejército en la calle para levantar lo que usted tiró. Tratemos de que no sea emergencia sanitaria. Más me moleste de mugre con prisión domiciliaria. Con los zapatos que caminan y caminan, llegó el popurrí. De lengua afuera se arrebatan los zapatos y bailan así. Hay cosas que nunca cambian, son los repartos de cargos. Sean de cualquier partido, todos se suben al carro. Repartían los vallistas y escribieron un exhorto. Repartiendo y repartiendo, le repartieron el... La casa, media suela y taco, pegan de punta y pa' arriba. Los zapatos de la murga critican con alegría. Media suela y taco que está repleto el tablado. Y al que le toca, le toca, no mire para otro lado. Con los zapatos que caminan y caminan, llegó el popurrí. De lengua afuera se arrebatan los zapatos y bailan así. Martínez en bicicleta fue generando conciencia. Transporte limpio y barato pa' llegar a la intendencia. Los que viajamos en Bondi, esperamos su llegada. Para que sea el más inclusivo, más accesible pa' la barriada. Los que viajamos en el Bondi día a día, viajamos así. Los que viajamos en el Bondi, en hora pico, viajamos. Ay, Chupetines de Mondongo. Ay, Chupa Chupa también. De miel y menta. Me refriegan por atrás, es antinatural. Todo se hace en los nabos. Yo no salía de mi asombro, te movías más y más, sin separar jamás. Tu gato de mi hombro, recuerdo la segunda vez. Verano siete de la tarde, me subí al setenta y seis. Y se paró el chofer para desabrocharme, recuerdo la tercera vez. Eso sí que fue excitante. Me bajé con una tanga, de las tortugas ninjas, estampada adelante. Viajar pegados, no es viajar. Viajar pegados, no es viajar. Viajar, no es viajar. Yo me bajo en esta. Ay, yo también. Bueno, nos iremos los dos. La salud se está cayendo, se nos va por la ventana. Para comprar dos remedios, hice una cola de dos semanas. Nos gustaría que un día los políticos de ley Dejaran sus mutualistas y se atendieran en el Maciel. Hay salud para los pobres y hay salud para el poder. Los que tienen plata pagan y los que mueren por no tener. Sabemos que ese un derecho no es una causa perdida. Basta de pedir limón a dignifiquemos la vida. ¡No, no, no, no! El mundo elige dónde que le apretan El zapato infame de la indiferencia. Los que están gastados, manchados de vino Son los de la morga que no quiero olvidar ¿Quién se pone en mis zapatos? Aunque sea por un rato ¿Quién se pone en mis zapatos, señor? Aunque sea por un rato No es cuestión de moda Ni querer buscar la sensación Con él no te metas Habrá solución Para la gente que quería cosas buenas Llegó el popurrí Para la gente que quería cosas buenas Se va el popurrí ¡Ya se va! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Vengo! ¡Me voy! ¡No saben ni qué hacer! Escuchen una cosa Este es mi segundo objeto mágico Que les vengo a dar La botella Frótenla Frótenla un poquito Frótenla, frótenla Eso frótenla Usted, Pérez Frótenla, frote, frote Seguramente algo va a salir de acá adentro ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! ¡Pará! ¡Pará que recién sigue! ¡Pará un poquitito! ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! ¡Ay! Frotamos la botella La gitana apareció Nos dirá nuestro futuro Sin prejuicio ni temor Con la línea de tu mano Tu destino marcará Aunque duela hay que escucharla Porque dice la verdad Soy una especialista en tirar las cartas ¡Oye! Hago mil maravillas con el tarot Con el tarot Ahora en este momento puedo decirles Que Astor y Colmujica son puro amor Pero se equivocó ¡Ay, perdón! Pero se equivocó Es más difícil que pase eso Que ver cultura en televisión ¡Porza! Voy a decirle cosas que nadie sabe ¡Puesa! Dicen que Petinati odia carnaval ¡Oye! Que es colorado bien de derecha y facho ¡Oh, ma gitana! Y se caga de risa de los demás Ahora tiene razón Pero no es novedad Un personaje digno para olvidar Con la línea de tu mano Tu destino marcará Aunque duela hay que escucharla No sé lo que piensa usted Voy a leer las manos de los presentes ¡Eso, eso, lea, lea! Políticos de turno y gente común La mano de un obrero llena de callos Y la de un senador que no trabajó ¡Oh, gitana! Hay una explicación ¿Por qué? Se la podemos dar Y le pagamos el sueldo Para no hacer nada ¡Nada, nada! ¡Oh, eso, gitana! ¡Oh, eso, gitana! ¡Oh, eso, gitana! Estoy acostumbrado a escucharlo Y lo sé muy bien Le estamos pagando el sueldo Para que se rasquen el hijo ¿El hijo? El hijo ¿Cómo es que se rasquen el hijo? Así No Ah, no, acá Escucha una cosa, gitana bardera ¿Quién te ha venido con la media rey? Se me rompió en el medio Por eso está acá arriba Escucha una cosa, ¿sabes qué? Tú eres una gitana bardera No soy ninguna gitana bardera Eres una gitana bardera Antonio, sí ¿Qué, Antonio? Antonio bardera Seguro, porque Antonio Gitana, escucha una cosa, baila Baila, 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 baila ¡Esta! ¡Pormularía, pormularía! Esa gitana Sándala, sándala, sándala Mueve, mueve, mueve Mueve, Shakira Mueve, mueve ¡Eso! ¡Eso, Shakira! ¡Eso! ¡Eso, Shakira! ¡Eso, Shakira! ¡Eso, Shakira O'Neil, parece! Anda, gordo, come gofio ¿Qué te venía a hacerme? Fue un elogio Ah, thank you, thank you Ah, sorry Excuse me Escucha una cosa, gitana En alemán Escucha una cosa, gitana, divina mía Sí Quiero que me digas un beso Te voy a decir un beso Un beso Te voy a decir un beso Que me sale de lo más profundo en mi entraña De lo más profundo de todo este cuerpo hermoso Cuidado que hay niños Ya sé, pero es para niños Sí, para niños Y el beso dice así Ya dice que para niños El día que tú naciste Dijo tu madre llorando ¿Quién le ha dicho la madre? Dijo mi santa madre Este niño se me muere ¿Qué le pasó? ¿Tiene una cosa corgando? No Los gitanillos tenemos todos La cara negra Y el cuerpo roto Y lo comemos Y lo dormí Mirad la media Mirad qué envidia Escucha una cosa, gitana Vamos a hacer una cosa con toda la burga Me gustaría que te presente la burga Sí Porque eres una gitana bardera Pero quiero que me traigan la bola ¿Quieres adivinar con la bola? Se presentará Ante todo el mundo Soluciona todo tipo de líos en un segundo Pase por acá Eso es Siéntase en su casa Cuente tu problema Respire hondo ¿Qué se le pasa? Cuéntenos, gitana Hágalo con fe Que la gente quiere sanar la pena con el complejo Cuente sin apuro ¿Cómo puede ser? Que nuestro futuro se pueda ver Mi mujer está muy rara Y esconde su celular Sospecho que algo le ocurre Pues se la pasa meta WhatsApp La bola me está diciendo Tu mujer se llama Andrea Si ella esconde el celular Alguien te la whatsappea Escucha una cosa, gitana Mi problema de memoria Me tiene bastante mal ¿Por qué? Gitana, gitana, por favor Gitana, por acá, por acá A ver, cuéntame Estoy muy desesperado Y ya no tengo decoro ¿Qué números hoy saldrán Pa' jugarle al cinco de oro? Cuénteme, gitana A vos te parece, hermano Que si esto fuera seguro Yo estaría disfrazado Con estas tetas Y como un boludo Cuéntelo, gitana Págalo con fe Que la gente quiere Salar la pena Con el complejo ¡Sí! ¡Otra! Gitana, gitana ¿Otra vez? Escucha una cosa Dígamelo Mi problema de memoria Me tiene bastante mal Acá, gitana, gitana, gitana A ver, a ver Yo soy Pablo Bengochea Y le vengo a consultar Si seguir en Peñarol Creo que me van a echar No se rían porque Bengochea es Peñarol Y Peñarol es Bengochea Uno más para atender Gitana, gitana Sí Sí, sí Acá, acá estoy Dígame Mi problema de memoria Me tiene bastante mal Hace tiempo Ya no macría en la Argentina La derecha se instaló ¿Qué pasará en Uruguay En la próxima elección? Siguen tirando la piola Sin ver cuáles son los daños Termina ganando Valle Retrocedemos 200 años Y por supuesto, nene Por supuesto que es así Uy, yo una cosa, gitana ¿Qué? ¿Sabes una cosa? Quiero que me digas ¿Qué ves en la bola? ¿Qué ves en la bola? No, para mí que me ves en la mano Es suficiente No, no ¿Qué ves en la bola? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una propuesta Vamos a leyerle las manos Cada uno de la platea Y vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Eso es Vamos rápido, gitana Eso Cuidado con la linga Ahí va Eso Cuidado con la linga Que te linga Ven conmigo Ven conmigo Mira toda la gente Toda la gente Toda la gente Mira cómo se agarra la cabeza No, no, no A la derecha La primera plana De la cultura Políticos Todos Están todos juntos Bueno, a ver Murga ¿Dónde elegimos? Ahí Ahí a la derecha No, no A tu derecha ¿A la derecha nuestra o la mía? La mía La derecha No, no Allá Parece cacho bochinche esto Un poquito para la derecha A mi derecha Para allá Es mi derecha Pero ojo que la derecha es minoría Ahora no sabemos Aquela Aquela Bueno, ahí Vamos decidir Lo que se nos va el tiempo Vení, vení Ay, ay, ay Mirá Ay, lo agarró justo Tatita Ay Que se iba a agarrar 10 años menos Por detrás Hola, colorito Ay, ay Mirá, mirá, mirá Se hace el que no te ve Ahí lo adivine, por favor Ah, ese mismo Este señor que tiene cara alegre Mirá Sí ¿Cuál es ese señor? Eso es Un aplauso Un fuerte aplauso Para ese señor Eso Un fuerte aplauso Antes que nada Esa cara Esa cara que Te estira alegría Escucha una cosa, gitana Antes que nada Vamos a hacer una cosa Sí Vamos a hacer un ejercicio De lectura de mano colectiva Que todos levanten las manitos Así le leemos Las manos de la vida Las manos del amor Las manos de la ternura Allá arriba también Eso, pero qué divino Qué divino Acá no se cobra Acá hay de verdad Levanten la mano Eso es Nunca me había saludado Tanta gente junta Muchas gracias Me ha sentido reveso Pase la manito a la bola Pase la manito Ah, la agarro bien Bien despacito Despacito Ay, ay Mirá Se le prendió Se le prendió Ay, qué fuerza tiene este Es la energía cósmica ¿Sabés por qué está rosada? Está papada Puede ser rosada Ay, qué divino Ay, te voy a leer la mano Dame La línea del dinero Te cambió la voz No, porque estoy concentrada ¿Cómo tiene la línea del dinero? Larga, larga, larga La vida del amor ¿Cómo tiene la línea del amor? Larga, larga, larga La línea del sexo La línea del sexo Corta, corta Pero me das 500 Te afeito, papá Vamos, los gitana Los van a echar Nos van a sacar a balazo de acá Muchas gracias a todos Por la buena onda Y por la buena energía Muchas gracias Muchas gracias Espera, gitana Ay, qué cosa más hermosa Está enamoradiza, gitana Espera, aquí estoy cansado Estoy gordo Espera, gitana No, no estoy loca ninguna Para la música Ay, gitana Para la música Para la música Me sacaste varios cuerpos de distancia ¿Te saqué varios cuerpos? Sí Y te quedó pila Te saqué varios cuerpos de aquí a acá Para mí estás entero Bueno Muy bien, concentrémonos en la actitud Concentrémonos Ahora, antes que nada Quiero hacerte una propuesta Quiero que le lea la mano ¿A quién? Que le lea la mano ¿A quién? Al directorio de Ancá Opa No, 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 no Porque ahí ¿Qué pasó? Dicen que no hubo un defalco ¿Defalco? ¿Qué es eso? ¿Un forfalcon? ¿Un forfalcon? Dice que ahí no hubo irregularidad ¿Y dónde están los 620 millones de dólares que no están? No sé, yo no los tengo Y yo me guardo el cambio acá siempre Yo una cosa, gitana Ahora que te veo así Me hace acordar A cuando yo tenía carnicería ¿Por qué te hacía acordar eso? Porque tenés el pecho cruzado Arréglatelo Lo que pasa es que tengo en su tienda mi sobrina Salía apurada de la botella Y es verdad Y es verdad Escuchó una cosa, gitana ¿Por qué no le quiere cantar a Ancá? ¿Qué te pasa? Elige Elige de qué lado está, gitana Bueno Por volería Que si me dan a elegir Pa' que esté la gloria frente amplio Pa' que hablemos bien Por los siglos Hay amor Eso Alan Cap no lo elijo Y nos han engañado Y me duele, y me duele Porque somos muy progre Y el rancho se nos llueve Las guerritas internas Que ahora tienen la izquierda Le hacen el caldo gordo Y ganan la posición Y nos toman el pelo Y nos duele, y nos duele Y seguimos pagando Por la mala gestión ¿Y a mí qué me importa la gestión y la indigestión? Si yo no me meto al agua después de bañarme Después de comer, digo Después de bañarme no me puedo meter al agua Después de comer Oye, una cosa gitana Sí Esto es una cosa rara ya Ya te lo he formado en un híbrido Después de comer Seguro Si no, porque dije mal No me meto al agua después de bañarme Ya lo razonamos todos Seré mugrienta De tradición, no es un cociente Sabes que tú pasas por un lado Después de tu casita bañas dos veces Dos veces, en la semana Escucha una cosa gitana No todo es chichoro Ni limonada Nada Nada ¿Por qué hay una vida oculta Atrás tuyo? Que yo sepa No he guardado nada Tú te la guardas Y vos también te la guardas Y llorando Chabullando No estás haciendo ver el público Escucha una cosa gitana Cuenta esa historia triste Caras de llanto todos Llan, lloran, lloran, lloran Estuvimos haciendo talleres de llanto En estos ocho meses de ensayo Talleres de llanto estuvimos haciendo Con el director y todo Lloren más, lloren más, lloren más Llanto, 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 llanto Ese barco velero Cargado de sueños Se fue por la vía Espantoja 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 a tu mujer No Gordo chupamiel Te quise decir que sos igual Isabel Pantoja Ah, sorry, sorry No sabía que era tan parecida Igualita Se fue por la vía Eso es, sorry Me dejó aquella tarde Sentada en la boya De Santa Lucía No, no, no Para allá muchachos Para allá Para allá No, no Chicos, por favor Ahí no hay agua Y acá tampoco Es una prestófera Una Cuando se hace un supongando ¿Cómo es? Una metáfora Eso Bueno, está Me equivoqué En tres o cuatro letras Nene, está Ay, que te haces el intelectual Ay, entre la botella Y que yo la pongo acá Y no me la toquen Sacala de acá Para un poquito Una metáfora ¿Te olvidaste que tú Golondrina con pelo Me estabas buscando Y te fuiste con ellos Atrás de los perros Cantando y cantando Vamos adentro La botella gitana No, a la botella no A la botella no Por favor, te piba No, no, no Ya se va la gitana No se le ocurra volver Que en toda esta historia Quedó demostrada la farsa Que es Contenido Y continente También les puedo decir Que hay letras Que son mágicas Hay libros Que son mágicos Como los libros De Eduardo Eduardo Un hombre de ojos Transparentes Y viajeros Eduardo Que es amigo De Mario De Idea Y de Juan Carlos Los libros De Eduardo Son Mágicos Contenido Y continente Un capitán En el barco De las letras Un grumete Viajando A cualquier lugar Un señor Que no deshace Las maletas Escritor En bicicleta Rodando Por no llorar Un café Brasilero Que te extraña Una pausa Silencia Al hablar Un amor Que te quiere Y no engaña Una copita De caña En el estaño De un bar Tantos libros Que abrazan Tus abrazos Cuánta forma De decir Que no Cuánta gente Corriendo Por tus brazos Por el mar De los sargazos Que navega El escritor Con ese fuego Siempre a sol Y sombra La memoria Del fuego Incendiar Con el mundo Pata para arriba Con esa cara Curtida De reír De reír Y llorar Regálame tu inspiración Que mi vida Muere con vos Amarilla y dejada En el cajón De los olvidos Tengo un libro Sin escribir Siete vidas Para morir Y una moneda Que tiro Toda la noche Es al vacío Solo sé Que te extraño Y me sobran motivos Contenido Contenido Y continente El continente Es la botella Y ustedes Son el Contenido Entren A mi continente Mírense Hacia adentro No tengan miedo Sean Contenido De mi continente Encerrados acá Apretados estar Como fue que no pasó Lo que no pasa No poder respirar Escuchar cuando hablas No me cuentes No me importa Tu desgracia Viajar Al interior Ser encierro Es lo peor Y mirarse En adentro Hasta las muelas La botella Soy yo No se puede romper Somos presos De nosotros Aunque duela No me miren A mi Soy ejemplo De buen padre De familia Yo grité Ni una más No al maltrato sexual Mis principios No se venden Y se alquilan Vos tenés que saber Que el maltrato Es también Humillar Gritará Toda tu familia Con amigos Vos sos Un señor Ejemplar Pero en casa Sos violento Y nada más Solidario Soy yo Cuando hay que estar Estoy Todos saben Que conmigo Golpes no es para cualquiera Siempre al trabajador Defendí con honor Codo a codo Compañero en la trinchera Yo me acuerdo Yo me acuerdo de vos De treparte al poder Te olvidaste hasta De hacer la pegatina Hoy viajas con chofer No va ni a un comité Y tu bandera La pones como cortina Viajar al interior El encierro El encierro es lo peor Y mirarse Bien adentro Hasta las muelas La botella Soy yo No se puede romper Somos presos De nosotros Aunque duela No saben Cómo pasar Este cuello De botella Es difícil Mirar para adentro Y encontrar Lo que hay en ella La botella Soy vos No se puede romper Somos presos De nosotros Aunque duela Somos presos De nosotros Aunque duela Aunque duela Hay botellas Que son parte Del camino Y se encuentran En el mar De una canción Para ver El interior De cada uno Y perder el miedo A andar Con ilusión No hay palabra Que nos dé Tanta esperanza Que el milagro De elegir El libertad Hasta dónde llegarás Si el licor De la verdad Es la estrella Que está hecha Para ti Hombre del mundo Canto profundo Una plegaria En tu voz Largo camino No hay frontera No hay frontera Alrededor Siente tus manos Que lo son todo Tierra de pan Tierra de pan Y calor Siempre un milagro Tendrás Solo para reinventar La magia Del carnaval Del carnaval Del carnaval La historia Una murga Una murga Más llegó Al final Fue abrazando La botella Donde van Todos los sueños Que encontró La maravilla En lo efímero Del tiempo Rey de un mundo Solitario Lleno de contradicciones Que de a poco Fue cambiando Y encontró La libertad Fue como siempre Sucede En la vuelta Del camino Se cruzan Los peregrinos Y se ponen A cantar Una noche De febrero Entre magos Y murgueros Que se van Con su teatro De lamparitas A lo profundo Del mar En un callejón De la ciudad Se armó La murga Del universo Tribal Fueron hombres Que cruzaron Los espejos Del tablado Relojero Que encontraron La otra pieza Del reloj Anticuarios Vagabundos Presos Del amor Absurdo Que pasaron El sombrero Al final De la función Que alguna vez Lo cruzara Por la calle Hablando solo Cargando Su equipaje Un imposible Silencio De verano Resonará Como un beso Cotidiano Si te pudiera Cantar La despedida O la canción Más hermosa De la vida Cargando los días Como los chiquilines Sonarán los carines De una vieja canción Barco de papel Que aún espera En el patio De la escuela Cuando empieza A dominar Tiempos En que la tierra Mojada Perfumaba La barriada Con su aroma El carnaval Y baila Muy atrepada En un triciclo De lata Con su canción Despintada Y el barrio Todo de pie Será de estrellas Y barro El imposible escenario Donde este canto Rodado Va a florecer Cantarán Bajo las estrellas Del amanecer Seguirán buscando Su camino Si la vida Es un milagro Llevo puesto Mis zapatos Para caminar Vamos Que llegó la hora Brindo por la magia Viva el carnaval Y así se despide De esta hermosa fiesta De este corso errante De este corso errante Tango musicante De las ambulantes De la bacaná De esta hermosa La bancada El tiempo Con feliz encuentro Otro gran abrazo Alma del morguista Viejo equilibrista De esta hermosa fiesta De esta hermosa fiesta Con un nuevo aplauso Dice adiós Dice adiós la morga Ya se va garufa Otro carnaval Que en el tablado resonará La última frase del corazón Se terminó la función Se terminó la función Se terminó la función Se terminó la función Y en el tablado resonará La última frase del corazón ¡Se terminó la función! El corazón del barrio saluda con un nuevo aplauso Dice adiós la morga, ya se va, garofa, a otro carnaval Y en el tablado le sonará la última frase del corazón ¡Se terminó la función! El corazón del barrio saluda con un nuevo aplauso La noche mentirosa del cartón Cuida mis espaldas peligrosas querubines Viejos borrachines que me dan su bendición ¡Se terminó la función!